Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más al Braserillo que encendemos con la vista puesta en los asuntos que son actualidad, tanto en Castilla-La Mancha como en la provincia de Toledo y como siempre con la vista puesta ya en la campaña electoral que de forma podemos decir plena están llevando los partidos políticos con representación regional y provincial porque aunque no se haya oficializado sí que ustedes estarán comprobando que estamos en época preelectoral y que partidos con amplia representación en la región y en los municipios de Castilla-La Mancha como Partido Socialista y Partido Popular pues sí que están en clave electoral de forma muy activa realizando acciones y declaraciones con la vista puesta en esos comicios del próximo 28 de mayo solo hay que escuchar la frase de si nosotros gobernamos para los aspirantes y lo que hemos logrado en esta legislatura por parte de los partidos que se presentan a la reelección también otras formaciones se encuentran en plena configuración sin tener todavía decididos los candidatos tanto a las elecciones autonómicas o municipales es el caso de las izquierdas como Podemos, Izquierda Unida y otros partidos de ese arco que podrían presentar en breve, bueno les puedo adelantar, el próximo jueves, este jueves, esta misma semana se lo digo también a todos los periodistas de Castilla-La Mancha que nos están viendo porque es una noticia que hemos conocido nada más entrar en este programa el próximo jueves, este jueves, se va a saber ya también cómo va a quedar configurada esa coalición de izquierda y hemos conocido los candidatos tanto de Ciudadanos como de Vox a la presidencia de la Junta Carmen Picazo por el Partido Ciudadanos, por los liberales que hará doblete ya que también se presenta la alcaldía de Albacete y David Moreno que también estará decidiendo si hace lo mismo no se sabe todavía cuál será el candidato de Vox a la alcaldía de Talavera de la Reina porque David Moreno al optar y encabezar Moreno esta candidatura de Vox a los comicios autonómicos pues deja esa plaza de portavoz ahora mismo en el Ayuntamiento de Talavera no se sabe todavía quién va a ser el candidato en Talavera o que al igual que con Carmen Picazo con Ciudadanos haría doblete pero además les podemos adelantar que la España vaciada va a presentar candidaturas a las cinco capitales de Castilla-La Mancha y ciudades importantes como también incluso Talavera de la Reina este programa también les puede adelantar que va a haber un partido político en Talavera de la Reina de nueva formación muy pronto se van a conocer los candidatos que se van a presentar en esos partidos en nuevas formaciones municipales pero siempre bajo el paraguas y el apellido de España vaciada es una noticia que les puedo confirmar en el inicio de este espacio que tiene hoy mesa política formada por cuatro representantes políticos cercanos y que supongo que van a tener un comentario a lo que yo acabo de decir ahora mismo en este inicio como es el caso de Fernando Mora que es el presidente del grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes de Castilla-La Mancha Don Fernando, qué placer tenerle aquí ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, bienvenido El placer es mío Teníamos ganas porque yo sé que estás siempre en la vorágine, querido Fernando Más o menos, sí Y no paras José Manuel Quijorna, alcalde de Consuegra y bueno pues también le voy a preguntar, es que claro ¿Cómo no voy a preguntar yo a gente que está aquí en la actividad municipal qué va a ser de sus vidas próximamente? Buenas noches, bienvenido Buenas noches, pues muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa y nada, vamos a ver qué tal serán los temas que habéis propuesto Alcalde, además, que usted siga haciendo el otro día le criticaban al señor Page que hace muchas cosas y que se va a ir por muchos sitios y contestó, yo hago mi labor institucional y usted hace su labor institucional de alcalde usted esto no para hasta el día 28 Bueno, mis vecinos y mis vecinas me encomendaron trabajar durante cuatro años del primer al último día y lo que estoy haciendo Bueno, está Chema Fernández con nosotros, buenas noches Chema Hola, buenas noches que aspira a lo que este señor aspira a ser alcalde de Toledo en su vocación ya se presentó y no ha tenido todavía oportunidades no sé si darte la enhorabuena, desearte suerte bueno, te lo decimos con todo el cariño del mundo porque nos une una gran amistad de hace mucho tiempo y bueno, pues esa confluencia de las izquierdas ha elegido también a Chema Fernández como candidato a la alcaldía de Toledo Aún no, yo soy el candidato de una de las patas de la confluencia que es de Izquierda Unida y en eso estamos y la intención de esa confluencia no puede ser otra nada más que, y más en una semana como esta en la que hemos conocido encuestas en las que las derechas parece que pueden sumar en nuestra región es el momento de arrimar todos el hombro de estar todos en el mismo sitio arrimando el hombro para que ese sorpaso de la derecha que dicen o que pronostican una parte de la demoscopia de Castilla-La Mancha pues no se produzca y en eso trabajaremos Bueno, pero ya a nivel regional emplazamos a la gente al jueves, creo Es la información que yo tengo Bueno, es lo que digan nuestros compañeros de confluencia que son los que están llevando este tema yo ahí estoy más en lo local en este caso en el ámbito de lo local y estaremos donde nos diga nuestra organización Bueno, habrá confluencia de izquierdas seguro para las autonómicas y tenemos a alguien joven que se va a batir con estos tres grandes veteranos de la tertulia que es Jesús Torres, querido Tocayo Buenas noches, bienvenido Buenas noches ¿Qué tal? Eres concejal, a pesar de tu juventud estás concejal en la localidad donde nos encontramos donde están los platos, los estudios de Teletole donde realizamos este programa hace ya tiempo, ¿no? Bueno, está legislatura entera, sí desde el principio de legislatura Y viene representando a Ciudadanos tú eres concejal de Ciudadanos y bueno, Fernando todavía no se ha mojado ni tampoco el señor Quijorna pero bueno, ¿cómo está la cosa? Bueno, a ver, nosotros sobre todo creemos que el proyecto liberal tiene que tener su espacio sí que es cierto que el partido pues está en... acaba de terminar un proceso de refundación ahora muy profundo y bueno, se lleva trabajando ya prácticamente un mes en dejar asentadas pues algunos pilares que estamos construyendo y demás y bueno, pues a luchar voto a voto para que Ciudadanos tenga su hueco Bueno, Fernando, venga, os pido a ver, ¿cómo estáis viendo el desarrollo de esta primera etapa de la campaña de cara a las elecciones? que cada vez, yo digo, están más cerca ya se va a febrero en nada en tres meses estamos llamados a las urnas el Partido Socialista es el único partido que de momento no ha dicho esta boca es mía porque se oye ruido en las izquierdas ya se sabe quién van a ser los candidatos en las principales ciudades de Castellamancha del Partido Popular también de Ciudadanos en el caso de Carmen Picazo candidata a la Junta Vox también pero yo siempre digo que son ustedes muy listos que son gente con mucha experiencia y que el Partido Socialista está ahí como el conejo en la madriguera esperando con la... cuando le dan las luces largas a un conejo abre los ojos bueno, pues ahí está con los oídos bien abiertos con los ojos bien abiertos el Partido Socialista ¿cómo lo está viviendo el PSOE todo? todo lo que es esta pre-campaña tengo el convencimiento desde hace muchos años de que las elecciones no se ganan en 15 días se pierde la campaña electoral no, la campaña electoral son 15 días pero el trabajo es de cuatro años si se trabaja desde el día siguiente de la toma de posesión hasta el día que se vota se está tranquilo yo creo que hay tranquilidad y eso es lo que hay que transmitir tranquilidad buena definición sí señor ¿y en el PP? bueno, nosotros creo que nos sometemos al escrutinio popular pues como está mandado en democracia creo que los partidos no solamente el PP sino todo el mundo pone al frente a los mejores candidatos posibles en cada momento y el único interés que nos puede despertar las elecciones la participación en la vida pública y en concreto pues el trabajar por los demás pues es eso conseguir el mayor rango de bienestar para los vecinos y las vecinas de Castilla-La Mancha de cada una de sus localidades y de este bendito país que se llama España Chema esta gente que ya es veterana se lo toma con calma sí lo ves, ¿no? se toma con en esa conferencia de izquierdas hay más más nervios más dimes y diretes poner de acuerdo a tanta gente es más complicado claro aquí hablamos de dos partidos con dos estructuras muy grandes muy bien preparadas como dice Fernando se trabaja bueno los partidos no trabajan solo para decir bueno pues vamos a maquillar al candidato autonómico se trabaja en cada localidad en cada municipio cosa que no tienen otros partidos de nuevo cuño no sé en el caso de Ciudadanos o de Vox eso de vez en cuando pasa factura ¿estáis vosotros igual de tranquilos o esa coalición esa confluencia crea esa confluencia era absolutamente necesaria sí, sí no teníamos ninguna duda y sobre ese pilar es sobre el que hemos estado trabajando a mí me hubiese gustado también muchas veces en este proceso he dicho que ojalá fuera del Partido Popular que me dicen este es el candidato y aquí paz y después gloria y ya está pero nosotros creo que el debate que tenemos interno también nos enriquece porque partimos de posiciones en un momento iniciales en un determinado punto y llegamos con el debate del resto de fuerzas con sus matices llegamos llegamos a otros estos días me preguntan muchas oye pero en las listas lo que comentaba Fernando en las listas ¿a quién se va a llevar? yo creo que hay una parte que tenemos nosotros que es y que es lo que nos da tranquilidad nosotros cuando llegamos a los ayuntamientos normalmente no nos conoce mucha gente no tenemos grandes estrellas no somos un partido que venga con grandes estrellas sin embargo cuando nos vamos de los ayuntamientos somos difíciles de olvidar porque el trabajo que hemos dejado en esos cuatro años lo hemos hecho el trabajo que hacemos que tenemos que hacer lo hacemos durante esos cuatro años que comentaba Fernando y esa es la tranquilidad también que nos aporta a pesar o también con el proceso de confluencia es lo que nos aporta porque como tú me dices muy cariñosamente muchas veces porque yo me quejo me quejo mucho bueno nosotros es un quejo de todo somos un peleón bueno y ciudadano Jesús a ver ciudadano bueno pues como he dicho creo que somos que necesitamos estar en ese espacio de centro liberal necesitamos que la gente sienta que hay un partido que le representa de verdad y que está un poco alejado a lo mejor de ese bipartidismo que tanta gente ya no se siente tan identificada y de verdad creo que nosotros tenemos una oportunidad de estar de verdad que creo que tenemos que luchar por eso lo que no le voy a preguntar porque me parece que no es que no es relevante yo creo que la gente incluso luego al final se sabrá o no se sabrá son lo que tiene que ver ese escenario de los pactos porque también eso se lo pregunta muchas veces y usted usted pactaría con el PSOE el ayuntamiento de Toledo o por ejemplo pues al PP ya se lo preguntaban al líder del Partido Popular y usted va a pactar con vos y también le preguntan a la gente del PSOE y si necesita los votos de Podemos por ejemplo o de esas confluencias de la izquierda Paje en caso de tener que gobernar con ellos lo haría es que de verdad a mí es que me da lo mismo yo lo que quiero es escuchar a los cuatro partidos que tengo aquí a todos los que vienen que cuenten su programa su historia y yo creo que no es relevante hoy si se hace sobre una base política de hablar de verdad que da igual es decir si se hace sobre la base política da igual la cara que lo encabece bueno desde nuestro punto de vista lo ha comentado el coordinador regional de Izquierda Unida que nosotros pactaríamos sobre una base política que yo creo que es a lo que venimos pero tampoco se puede vetar a nadie como escuchaba ya gente decir nosotros en ese caso lo ha comentado el coordinador regional de Izquierda Unida pactamos sobre base política bueno vamos a ver enseguida unas imágenes vamos a hablar de inflación porque Castilla-La Mancha y este es un tema también recurrente incluso puede ser para la campaña electoral Castilla-La Mancha sigue siendo la comunidad autónoma en la que vivimos con la tasa de inflación más alta de España con un 6,9% si miramos a nuestro alrededor nos podemos encontrar con la comunidad vecina de Castilla y León con una tasa casi similar 6,5% gobernada por el Partido Popular aquí gobierna el PSOE y Madrid con un dato del 5,3% también gobernada por el Partido Popular igual que en Castilla y León y en nuestra región en Castilla-La Mancha pues subió en enero ese punto de la inflación una décima y junto con lo que va de febrero la sitúan como la más alta y tienen ese gráfico de España según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística aquí podemos ver ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando la inflación en esta tabla vemos el dato ahora del IPC por comunidades autónomas a fecha de enero de 2023 donde se refleja a Castilla y León con ese 6,9% como la región más inflacionista empatada con la ciudad autónoma de Melilla y a continuación vamos a ver otro gráfico comprobamos en otro gráfico los datos del IPC en Castilla y León en Castilla y León el vestido y calzado es uno de los grupos que más ha contribuido a la subida del IPC mientras que ha tirado a la baja el abaratamiento de la electricidad y en menor medida la subida de alimentos y bebidas no alcohólicas tras la entrada en vigor de la rebaja del IVA a algunos alimentos bueno hay una evidente preocupación en el gobierno regional hace unos días la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla y León Patricia Franco señalaba que el dato del IPC en la región sigue siendo preocupante aunque precisaba que la subida del salario mínimo interprofesional va a ayudar a las familias castellano-manchegas a afrontar estas dificultades así que por tanto les planteo a los cuatro empiezo por Fernando Mora varias cuestiones de calado para vuestra reflexión ¿cómo es posible esta bultada diferencia con otras regiones y cuáles creéis que son los factores de la economía de Castilla y León que no permiten bajar la inflación como en otras comunidades Fernando yo creo que es complicado el decir por qué a partir de aquí hay tres o cuatro décimas más que en otro sitio pero si os fijáis un poquito las comunidades autónomas que más inflación tienen son aquellas que son más grandes en extensión aquellas que tienen más dispersa la población y que no tienen grandes concentraciones urbanas ¿por qué es eso? pues posiblemente eso es lo que genera una diferencia de costes ¿la España rural? no sé si la España rural pero la España rural puede influir evidentemente prestar servicios y suministrar a zonas rurales es mucho más costoso que hacerlo en ciudades grandes y periurbanas como Madrid Madrid es una gran capital los repartos y la distribución de alimentos es mucho más fácil más económica y más y más barata y sin embargo pues llevar los productos a zonas rurales pero te das cuenta está en Castilla-León está cinco décimas cuatro décimas Extremadura también está está también está está alta y sin embargo Madrid tiene un 5,3 es porque la comunidad es más pequeña más pequeña concentrada mucho más concentrada una mucha más una población mucho más densa es mucho más fácil la distribución y luego por ejemplo en el tema del transporte en la comunidad de Madrid se están dando circunstancias que no se están dando en comunidades autónomas como Castilla-León o como Castilla-La Mancha con el tema con el tema de la barata de viento del transporte urbano que ahí sí baja los precios yo quiero plantear luego más cosas aquí jornada bueno yo no soy ningún experto y no me atrevería a dar un diagnóstico preciso de por qué ocurre este fenómeno pero sí me gustaría dejar unos unos datos unos detalles que hacen o que nos hacen pensar por qué estamos donde estamos y vivimos en Castilla-La Mancha pues en una tierra que a pesar de estar muy cerca de la capital de España que es un motor económico tremendo pues nosotros y ya lo dije hace poco tiempo en este mismo programa pues estamos a la cola prácticamente de todas las comunidades autónomas de España es una comunidad autónoma que tiene una de las rentas más bajas de toda España es una comunidad autónoma que tiene una de las tasas de paro más altas de toda España es una de las comunidades autónomas que tiene los impuestos más altos de toda España y es una de las comunidades autónomas que tiene la inflación de hecho la que tiene la inflación más alta de toda España un 6,9 en general y en los alimentos un 16,2% que eso es una barbaridad eso es un auténtico impuesto que en ese gráfico lo hemos visto que nos deja absolutamente indefensos ante una situación como la que estamos viviendo ahora mismo solo voy a dar un detalle que es que hay que reflexionar acerca de él y que lo he leído esta misma mañana dice España pagó en el año 2022 la cifra más alta de la historia por comprar tomates a otros países 206 millones de euros a Marruecos le pagamos 103 millones a Portugal 48,57 millones a Holanda 29,78 millones de euros y desde Almería se exportaron 22,67 millones de kilos a 1,13 euros el kilo ¿qué quiere decir esto? no lo sé porque tú dices que no eres experto en esto yo eso no lo entiendo pues ¿cómo es posible que tengamos que pagar la cifra más alta por comprar tomates que es un simple ejemplo cuando tenemos las mejores huertas de toda Europa y si eso lo trasladamos a Castilla-La Mancha ¿cómo es posible que el sector primario el sector agropecuario y su pequeña industria de transformación muy rica en Castilla-La Mancha no funcione esté inoperante porque la población está envejecida porque el campo ha perdido el alma y por eso tengamos que pagar un 16,2% más por el importe de las materias de los alimentos pues eso es una reflexión que hay que tener en cuenta supongo que va a tener contestación pero bueno es verdad es una pregunta que ¿por qué lo bueno se va? si tenemos los mejores tomates del mundo algo estaremos haciendo mal en esta tierra la pregunta es muy clara ¿por qué crees a tu juicio que tenemos un dato no tan disparado porque al final como ha dicho Fernando Mora y lo podemos ver en los gráficos sí que es verdad que se equipara mucho a lo de Castilla-León incluso también la Comunidad de Madrid Medilla está empatada con Castilla-La Mancha pero eso es una ciudad pequeña en la ciudad una comunidad en la ciudad autónoma y el otro lado del mar bueno a tu juicio ¿cuál es tu reflexión Chema? esto que ha comentado José Manuel es interesante y lo vamos a ver luego seguramente lo vamos a hablar luego de exportaciones pero es que va va imbricado una cosa con otra es bueno también definir qué es esto de la inflación porque definiendo cada uno lo que es inflación ponemos el acento donde cada uno luego tenemos que decidir cómo solucionarlo la inflación no es más que un proceso por el que cambian los precios provocado porque hay una producción determinada y una demanda determinada cuando la demanda es mayor que la producción los precios suben lo vimos probablemente el ejemplo más claro fue las mascarillas es decir las mascarillas en plena pandemia costaban como si fuera trufa negra el precio de la mascarilla estaba como la trufa negra porque no había suficiente producción y eso hacía subir los precios la primera consecuencia de eso es la bajada del poder adquisitivo de la clase trabajadora porque cuando tú tienes cuando por el mismo dinero que tienes en el bolsillo ahora compras menos cosas eso se repercute directamente en los ingresos familiares y es poner el acento en si decidimos que la inflación es un problema monetario o es un problema de productividad porque en función de qué elija cada uno unos eligen bajar impuestos porque convierte la inflación en un problema monetario y otro elegimos aumentar la productividad y tiene mucho que ver con lo que comentaba José Manuel y yo creo que es interesante sobre todo el debate que vayamos a tener después porque Castilla-La Mancha lo que ha demostrado probablemente en este proceso en este periodo es que Castilla-La Mancha se ha convertido exclusivamente en un almacén de otras regiones productivas y entonces hace que Castilla-La Mancha tenga que comprar permanentemente no solo a no sé si dijiste Holanda José Manuel a Marruecos no solo a Marruecos a Holanda a Portugal sino a Galicia a Galicia a Euskadi es decir al final es el modelo productivo que decidimos el que nos lleva las decisiones políticas el que nos dice cómo tenemos que atacar este problema de inflación que para nosotros el principal consecuencia es la bajada de poder exigual tengo unas declaraciones que hoy ha dicho Yolanda Díaz junto con Podemos se han puesto de acuerdo no están de acuerdo en muchas cosas pero a ver qué dice pero sí que se han puesto de acuerdo digamos en la intervención del gobierno en los precios de los alimentos Jesús Torre de inflación ¿por qué crees que Castilla-La Mancha a tu juicio o a juicio de los ciudadanos tiene esos puntitos más? Bueno yo creo que es un poco lo que comentaban ellos influyen muchas cosas evidentemente es un poco lo que decía también Chema donde se ponga el foco y demás pero la realidad es esa la realidad es que en Castilla-La Mancha estamos ahora mismo con un IPC al 6,9% ¿eso qué implica? bueno los datos los hemos visto en la tabla alimentos y bebidas 16,2% más caros que en otras comunidades vestido y calzado 4,9% y el transporte un 6,3% con estos datos ¿qué habría que hacer? bueno ahora a lo mejor detallamos más desde nuestro punto de vista que había que hacer pero la realidad es esa la realidad es que la cesta de la compra es mucho más cara que vestirse y calzarse nos cuesta mucho más y que además el transporte también lo estamos pagando más caro y luego yo creo que todos tenemos hijos aquí en la mesa también vemos como los padres tenemos que asumir un sobrecoste de todo lo que conlleva el tener hijos yo tengo dos hijos y yo he visto que todo es mucho más caro vestirle es todo es muchísimo más caro entonces desde nuestro punto de vista no es para estar satisfecho ni mucho menos y hay que aportar medidas de calado que sirvan para bajar este índice de... pues no has dejado ahí arriba Jesús porque vamos a la publicidad espero un momentito Fernando si nada si son en 30 segundos vamos a ir a publicidad porque voy a preguntar a los cuatro cuál creéis que son las medidas que dice aquí Jesús Torres de Calado o a vuestro juicio que deben ser las medidas adicionales que el gobierno de Castellamancha debe tomar y lo que le decía a Chema y luego es una buena pregunta que a ver qué os parece a los cuatro tengo aquí a PSOEBP Ciudadanos Izquierda Unida el ciudadano español desde la liberalización de las líneas de AVE en España las de Barcelona y las de Valencia sobre todo han llegado unas empresas nuevas con trenes nuevos los AVEs nuevos que hay otras empresas que hay sobre todo italianas incluso alguna francesa es muy barato irse a Valencia ahora mismo y bueno ha visto que se ha incrementado y se están incrementando la llegada de muchísimos viajeros que están utilizando el AVE Madrid-Barcelona Barcelona-Madrid o el AVE Madrid-Valencia y viceversa ¿qué está ocurriendo? pues que hay una liberalización que se ha puesto en marcha que por 10 euros te puedes ir a Valencia hay de esos de última hora o incluso 15 bueno y ahora pregunto yo y lo dejo en el aire para que luego también me lo contestéis con tantos supermercados que tenemos de cada pelaje y de tantas marcas con esa liberalización por cierto los supermercados están sometidos también a las comunidades autónomas ¿por qué no se han liberado los precios? enseguida aquí en El Braselillo y cuáles creen en nuestros invitados Fernando Mora del Partido Ciudadalista José Manuel Quijorna del PP Chema Fernández de Izquierda Unida y Jesús Torres de Ciudadanos ¿cuáles creen ellos a su juicio que deben ser las medidas que debe tomar el gobierno regional para cambiar esa tendencia la tendencia precisamente inflexionista quería puntualizar otras cosas primero la capacidad de un gobierno regional para cambiar las tendencias inflacionistas son muy escasas es más los gobiernos nacionales lo suelen tener difícil yo creo que afortunadamente las políticas antiinflacionistas del gobierno de España han dado resultados estamos en un 5,5 de inflación interanual Castilla-La Mancha tiene un 6,9 pero es que Alemania tiene un 9,6 y Portugal tiene un 9,9 y la media europea está en el 10,4 es decir ¿qué medidas no han tomado países aparentemente más desarrollados que nosotros para tener una inflación bastante más alta que la que tiene Castilla-La Mancha eso y otro dato que no se ha dicho aquí no se ha dicho que el acumulado del mes de enero es negativo son tres décimas menos luego estamos bajando a la inflación es el interanual el que está en un 6,9 pero en el mes de enero se han bajado tres décimas claro no no es que eso hay que decirlo mientras mientras que Madrid no ha bajado nada está en un cero no ha bajado tres décimas está en un cero y por ponerte un ejemplo en Castilla-La Mancha el vestido que tú decías que ha subido ha bajado un 10,8 y la vivienda ha bajado un 6,9 en Madrid ha bajado un 6,1 el vestido o sea cuatro puntos puntos no décimas menos y la vivienda seis puntos coma uno que son en definitiva casi un punto menos que ha bajado en Madrid es que a veces nos obnubilamos con determinadas historias y como ha hecho Quijorna quiere comparar Madrid con Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha no es Madrid como Madrid no es Castilla-La Mancha ese es el juego del trilero y sinceramente yo creo que hay que jugar con datos mucho más objetivos sabiendo cuáles son las peculiaridades geográficas y poblacionales de cada uno las urbanas las rurales y si no jugamos con datos claros pues evidentemente engañamos y no se trata de engañar no se trata de engañar porque al señor Quijorna le hayan dicho tienes que decir estos datos para que parezca que Castilla-La Mancha va mal y no es eso bueno a ver yo pido como partidos una reflexión de que no sé que haríais cuáles creéis que a vuestro juicio deben ser las medidas adicionales que se deberían adoptar ya no sé si por el gobierno no como dice Fernando Mora sino por a mí es que me parece alucinante el argumento esgrimido por mi querido contertulio Fernando como me parecía a mí alucinante pero es que eres muy incoherente sí claro y tú lo tuyo sí es coherente déjame explicarme sí 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 dices que un gobierno regional o una comunidad autónoma poca capacidad puede tener para controlar la inflación este tipo de cosas es lo que acaba de manifestar cierto y hemos tomado medidas o sea quiere decir que las comunidades autónomas en el marco de sus competencias pueden hacer poca cosa tú te has leído la constitución no no pues léetela que sí muy importante no me lo he leído me lo he estudiado existe una cosa que se llama que se llama unidad de mercado perdóname Fernando lo sabes y quién tiene que velar por la unidad de mercado por favor no me interrumpas el gobierno de España el gobierno de la nación yo 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 no te molestaba no no pero bueno sigue sigue y entiendo y entiendo que esto es un debate y entiendo que tenemos que intervenir pero si es que si es que a la primera de cambio si aplicamos esa máxima que los gobiernos regionales poco pueden de hacer por cierto un inciso la vivienda y el vestido en Castilla-La Mancha han bajado y en Madrid a lo mejor han subido ¿sabes por qué? porque en Castilla-La Mancha ya no tenemos recursos para poder comprarlo por eso ha bajado eso ya es un argumento falaz no lo es y mira te voy a dar los datos la comunidad autónoma vasca el país vasco que es una comunidad autónoma pues mira nosotros tenemos un 6,9% de inflación ellos tienen un 5,6% con las mismas competencias que nosotros nosotros tenemos un 14% nosotros tenemos un 14% de paro 14,4% de paro el país vasco tiene un 8% nosotros tenemos una renta media per cápita de 20.655 euros en el país vasco 33.000 y la media del país 28.000 Castilla-La Mancha es la novena economía de toda España con 42.000 millones de euros ¿sabes cuánto tiene el país vasco? 71.000 casi nos dobra con esto te quiero decir que hay comunidades autónomas que hacen bien su trabajo en el marco de sus competencias y les dan las mejores posibilidades a sus habitantes a sus vecinos y a sus vecinas y con esto te quiero decir pues que Castilla-La Mancha después de 40 años de democracia en el marco constitucional de esa constitución que no solamente no me he leído sino que me he estudiado como tú quiere decir que no ha hecho sus deberes convenientemente y vuelvo a decir lo que dije en el programa pasado que tenemos una comunidad autónoma que le queda mucho recorrido todavía que nos estamos conformando con las migajas que vivimos al lado de Madrid que es el motor económico del país y no nos aprovechamos y quizá tengamos que preguntarnos por qué tenemos tan poca capacidad de influencia en los gobiernos centrales ¿Le puedo contestar o no? Hable Chema y apúntalo para que no se te olvide Chema Fernández vamos a ver la pregunta es muy sencilla ¿qué medidas hay que tomar? ¿qué medidas adicionales hay que tomar? ¿qué haríais? ¿cuál es vuestra propuesta? por decir la de Izquierda Unida comparto la idea que las comunidades autónomas tienen poco margen de maniobra en general para atacar problemas inflacionistas ahora si es verdad que es una exageración comparar Castilla-La Mancha con Madrid lo es más compararnos con Alemania o sea sacar lo mal que tiene Alemania sacar lo mal que tiene Alemania el dato de inflación lo que me pregunto es por qué en Alemania no es un problema y aquí sí pues básicamente es porque tenemos también uno de los salarios mínimos interprofesionales más bajo de la Unión Europea que estamos subiendo poco a poco a pesar de los de las oposiciones en el Congreso y de algunos parlamentos regionales con algunos ministros pero tenemos un salario mínimo interprofesional corto dice ¿qué haríamos? seguir trabajando en equiparar salarios mínimos interprofesionales para que de Castilla-La Mancha pasen de 1.925 euros brutos al mes a la media que hay de 2.086 que hay en España Castilla-La Mancha sí puede hacer eso ¿cómo? bueno lo vamos a ver probablemente luego en uno de los temas mejorando los contratos de los docentes mejorando los contratos de los médicos mejorando los contratos de su personal negociando nuevos contratos para la mayor empresa que hay en Castilla-La Mancha que no es Incarlobsa que es la Junta de Comunidades a lo mejor así haríamos que los datos tan negativos de inflación sean un poco más llevaderos básicamente por el pueblo trabajador para que estos datos nos pongan una carga y ¿qué haríamos? desde luego no podemos seguir consintiendo que el coste de la vivienda en las familias esté por encima del 30% de los ingresos netos familiares porque eso supone un lastre para la familia hay que intervenir en el mercado del consumo inmediato y no pasa nada y le he dicho bien el verbo de la tercera conjugación intervenir en el mercado del consumo inmediato no pasa nada no nos tiene que dar miedo se ha intervenido en el gas con la excepción ibérica se ha intervenido en el gas con Portugal no solo no ha pasado nada no solo no ha pasado nada sino que estamos con unas condiciones y dice bueno ¿y por qué ocurre que en Alemania? porque el salario mínimo en Alemania es infinitamente mayor que el salario mínimo español y entonces el pueblo trabajador alemán y producen un poco más claro que es que luego está donde vamos a ir y es verdad que es que te daba la razón en el primer punto Jesús Torres venga para abordar el tema de la intervención o no bueno yo intervención diría que no o sea sinceramente creo que el mercado los precios de los alimentos ni los supermercados yo en principio creo que hay otras medidas hay otras medidas y bueno y a nivel regional incluso nosotros ya hemos propuesto en las cortes a ver que el peso se negó por cierto nosotros propusimos deflactar el IRPF en las cortes al final lo que hizo un poco el PSOE fue intentar contentar a algunos o un poco cubrirse las espaldas y bueno hizo ahí un pequeño gesto algunas cosas pero la realidad es que yo como consumidor como padre con dos hijos y como ciudadano de Castilla-La Mancha yo lo que veo es que a mí con mi salario no me da efectivamente y no me da o sea yo no calculo si ahora el zapato me vale 0,4 más o 0,4 menos yo lo que veo es que la vida en general el precio está muchísimo más alto entonces hay que tomar medidas como hemos dicho hay que tomar medidas de calado y la propuesta de deflactar el IRPF es una medida que podría tener incluso repercusión casi no inmediata no de un día para otro pero sí rápido ¿A todas las rentas? ¿Deflactación del IRPF a todas las rentas? Yo sé que vosotros sois hay solo beneficios a una parte el gran beneficiario que tiene una renta alta ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Qué está haciendo? ¿Beneficiar una parte con la ayuda por ejemplo de la cesta de la compra? ¿A quién está beneficiando? o sea el gobierno nacional con la ayuda de 200 euros que da ahora para la cesta de la compra no cubre tampoco toda la necesidad de todos los ciudadanos ¿Está ayudando a la pensionista? ¿Está ayudando a la pensionista? Claro que no a mí te gusta dar 15.000 por familia pero si deflactas el IRPF deflactando el IRPF ¿No creas que está beneficiando a la renta alta? Si está ayudando la renta baja si está ayudando a los pensionistas también Jesús en la factura de la luz en la factura energética nos referimos a la costa de la compra y a la costa de la vida eso sí que está ayudando a todos los pensionistas de España a los 8.000 por ciento a los subidas a las naciones a costa también de que aquí no gusta los desplastar el IVA a costa de que ¿cuánto tiempo llevamos oyendo que la hucha de las pensiones está desierta y el tiempo que habéis está permitiendo con los bancos no vendrán según su lugar ¿Concluye? Bueno, concluyo para nosotros importantísimo deflactar el IRPF efectivamente de los artículos y se podría incluso Chema estudiar la posibilidad de que como gusta a vosotros y que creo que es una medida muy lógica de buscar esa progresividad a lo mejor incluso en esto creo que hay que buscar resultados rápidos se pueden obtener pero hay que ser un poquito valiente cada uno cada uno tenemos nuestro público o sea que tampoco es cuestión de eso pero yo creo que hay el problema de comparar es que hay cosas que no son comparables ¿vale? se ha ido a comparar con con el País Vasco por ejemplo sí antes se ha ido a comparar con Madrid podía haber comparado con Castilla y León o con Galicia ¿sabes? que también son comparables con el País Vasco y con Madrid y verán como evidentemente ninguna de las dos comunidades autónomas en los últimos 40 años vamos a ver aquí si queremos pensar que la gente es ignorante lo podemos pensar pero no lo es no, no lo piensen nunca no lo es y yo creo que todos sabemos donde vivimos y eso no justifica absolutamente nada donde vivimos pero las circunstancias no son coño que uno estudia geografía humana y sabe por qué vienen y por qué se desarrollan las economías y cómo se desarrollan las economías y por qué y qué circunstancias claro que sí con el apoyo de todos claro que no, no todos no con muchas circunstancias geográficas amigo con muchas circunstancias geográficas no es lo mismo no es lo mismo vivir no es lo mismo vivir en la periferia donde tú tienes grandes comunicaciones por mar que vivir en el interior no es lo mismo una pregunta que os he hecho a los cuatro no es lo mismo escucha no es lo mismo ser capital de España que tiene un suplemento de apoyo por parte del gobierno no sea el gobierno que sea a no ser capital de España es que entonces aquí pero también te digo otra cosa no es lo mismo que el metro cuadrado en Madrid esté a 3.126 euros metro cuadrado a que en Toledo esté a 1.371 y Toledo en algunos sitios y Toledo es no, Toledo es capital y Toledo es una de las ciudades más caras de Castilla-La Mancha no es lo mismo no es lo mismo que se pague ahora no porque no se está pagando el transporte en Madrid para los que tienen abono vale en Castilla-La Mancha no tenemos no tenemos cercanías por eso la inflación en materia de transporte en Madrid es mucho más baja que la que puede ser en Castilla-La Mancha entonces señor Quijorna hacemos lo mismo que en otras regiones para equipararnos mira el conformismo no el conformismo no lo que hace de Madrid tienen que ser rigurosos Quijorna rigurosos y no me vale venirse aquí con el argumentario que te ha dado el PP para tratar de decir que esto va mal no vamos bien afortunadamente vamos bien Fernando a mí el Partido Popular no hace falta que me dé ningún argumentario pues la has utilizado de la A a la Z ¿sabes por qué? porque sé leer sé escribir he estudiado palpo la realidad toco la tierra hablo todos los días con un montón de gente en los bares de mi pueblo y en la plaza de mi pueblo ¿sabes? y sé lo que piensa la gente la política en la calle claro la política es que hay que hacerla en la calle eres un conformista estás asumiendo la derrota de las políticas que se han llevado en Castilla-La Mancha en los últimos 40 años y me da igual quien las haya hecho perdóname perdóname tú a mí que yo te estaba escuchando perdóname tú a mí te escucha, es verdad vamos a ver Castilla-La Mancha es una tierra hoy por hoy en la que huyen despavoridos todos los jóvenes no me diga usted todos es una tierra al que se le ha muerto el alma es una tierra que no ofrece posibilidades en ningunas es una tierra que tiene una educación mala una sanidad mala no hay oportunidad para los jóvenes y es una tierra que se está envejeciendo se está muriendo ¿y qué estamos haciendo? nada nada no estamos haciendo nada ¿y se puede cambiar la tierra? estamos poniendo parches pues claro que se puede cambiar Castilla-La Mancha es una tierra pero no le digo cierto lo que estás diciendo ha sido una tierra que no ha aprovechado sus oportunidades es una tierra que está abandonando al campo que no tiene relevo y Castilla-La Mancha lo queramos o no podemos ver las últimas noticias en donde nuestro presidente está inaugurando empresas aquí y empresas allí y 500 puestos de trabajo aquí eso eso no es nada eso es el chocolate del loro el verdadero músculo de Castilla-La Mancha está en el campo en el sector primario en su pequeña industria de transformación en dar oportunidades en fijar la gente al territorio y lejos de todo eso lo que se está haciendo y lo que se está consiguiendo es un campo en donde la ganadería está muriendo en donde el campo está muriendo en donde en lugar de producir los tomates los tenemos que importar y esto es lo que está sucediendo Fernando puedes verlo como quieras pero esto es así pregunta en la plaza de tu pueblo o del mío un momentito un momentito permíteme un paréntesis Quijorna hemos estado hablando en la pausa de que Madrid tú mismo lo decías está creciendo es decir estamos creando un país de urbanitas o la gente se quiere a la urbe y dices se están yendo los jóvenes hacia otras comunidades por ejemplo Madrid no creo que se vayan a Castilla y León se van a Madrid por ejemplo a Barcelona o a Valencia pero Quijorna no se van y no defiendo nada yo simplemente sería ¿por qué tiene que ser ahora? no se van al mundo rural de Madrid de los pueblos de alrededor no se van al mundo rural del País Vasco no se van al mundo rural de la comunidad valenciana por ejemplo se van a las ciudades ¿no será que es la tendencia de la sociedad global la de decir bueno vamos abandonando el campo como hicieron muchos abuelos muchos padres y nos vamos a las grandes ciudades ¿sabes por qué mis abuelos y mis padres se fueron a Madrid? porque no tenían oportunidades en las zonas rurales lo mismo que están haciendo los niños ahora porque no tienen oportunidades y entonces que a la vuelta a la vuelta ¿y cómo se activa el mundo rural y la despoblación? pues lo que está claro es con menos demagogia y más dinero y con una inversión menos cortoplacista y más pensando en el futuro bueno opinar por favor al final no se extiende mucho para mí y se engañar a la gente pero vamos a ver el que engañar es tú o soy yo la verdad ¿quién tiene la verdad? tú o yo tu verdad o mi verdad como decía Machado tu verdad mi verdad la tuya guardatela vamos a buscar la verdad pero lo que no se puede hacer es análisis sectarios y derrotistas porque al final lo que da la impresión es que vives en una comunidad autónoma que tú ahora mismo tú ahora mismo lo que has expresado es no vengan ustedes aquí no vengan ustedes aquí porque esto es un desastre y el gobierno de Castilla-La Mancha lo que está diciendo es lo contrario vengan ustedes a invertir aquí aunque sean industrias porque parece que las industrias son malas son malas yo he dicho que es el chocolate del loro no, no, no es el chocolate del loro las industrias son también el futuro las industrias de todo tipo las energéticas las industrias agroalimentarias también las agroalimentarias y tenemos un potencial agroalimentario muy fuerte muy fuerte mucho más que la media de las comunidades autónomas mucho más lo que no se puede es ser derrotista que te toca hacer el papel de derrotista me parece muy bien pero tú ¿por qué es que se ha empeñado en decirme esas cosas? hombre, porque es que es lo que has hecho el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo y tú no lo reconoces y tú reconoces tú lo único que dices es que todo está mal y como todo está mal la alternativa somos nosotros ese es el resumen y yo te estoy diciendo yo no he dicho que la alternativa seamos nosotros eso lo ha dicho tú gracias no, no lo has dicho lo has venido a decir porque es el mensaje que quieres trasladar pero a mí lo que me parece es que el análisis tiene que ser siempre bastante más objetivo y esa objetividad el señor Quijorna no lo guarda bueno, pero estos señores Partido Popular líder de su partido señor Quijorna señor Paco Núñez ya habla de una equiparación de Castilla-La Mancha a dos motores como él ve en Andalucía y en la Comunidad de Madrid es decir a dos regiones que en Andalucía que tiene peores datos que nosotros yo le he tratado lo que dice el señor Núñez usted luego le puede rebatir lo que quiera ese es el modelo entonces el de bajada impositiva de impuestos como en Madrid bueno ya lo ha dicho Paco Núñez ya ha dicho que va a bajar impuestos y va a quitar algunos yo pienso una cuestión una cuestión está vinculado al crecimiento aquí se ha dicho por ejemplo que una de las soluciones es intervenir en el mercado a corto plazo otra de las máximas que se han planteado aquí encima de esta mesa es algo pero bueno yo lo respeto pero evidentemente no estoy de acuerdo Chema con lo que has dicho que la mayor empresa de Castilla-La Mancha es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ¿Quién tiene más trabajadores? ¿Quién tiene más trabajadores? perdona un momentito ¿Quién tiene más trabajadores que la Junta? la Junta no tiene ningún trabajador la Junta garantiza tus derechos la Junta no tiene ningún trabajador garantiza tus derechos no me mezclen los derechos con los trabajadores la Junta lo que tiene son servidores públicos no trabajadores los trabajadores los tienen las empresas que son con los beneficios que producen con lo que se pagan a esos servidores públicos así es como es eso tiene el sistema a mí me gustaría que hubiera industrias con más trabajadores que la Junta si no tenemos riqueza y si no la generamos no tenemos absolutamente nada en Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha tenemos un problema ancestral y es que nunca hemos creído en nuestras posibilidades nunca nunca nos hemos resignado a ser una comunidad autónoma de segunda nos hemos resignado a eso y no estamos invirtiendo en lo que debemos yo pero si los datos están ahí los datos son mucho mejores que hace 40 años muchísimo mejores ¿cuánto tiempo llevas tú en el gobierno de Castilla-La Mancha? yo en el gobierno ahora no estoy en el gobierno en lo público de Castilla-La Mancha yo llevo tiempo en el gobierno de Castilla-La Mancha tiempo tiempo ¿y de verdad estás satisfecho con estos datos? pues yo te digo una cosa ¿de verdad estás satisfecho con estos datos? yo creo que hemos evolucionado mejor que lo que tú piensas bastante mejor que lo que tú piensas ¿estás satisfecho con estos datos? estoy satisfecho con estos datos todo es mejorable claro que es mejorable y vamos a más paremos el rodillo del PSOE y el PP paremos eso que está aquí Izquierda Unida de Ciudadanos también están expectantes incluso a lo mejor a veces está cabreado a veces está enfadado no, no es que es cortoplacista decir que se topan los precios no lo que no puede ser a largo plazo es quitar los impuestos a no ser que lo que quieras es vender los derechos ciudadanos a las empresas a mejor postor eso lo hicisteis con la sanidad eso lo hicisteis con la sanidad entonces nosotros lo que tengo claro es que el modelo de bajar impuestos ese sí que no puede ser a largo plazo porque entonces vendéis la administración digo que la junta he dicho que la junta que también tiene trabajadores son de la clase de trabajadores servidores públicos bueno tú llámalos como quieras al final son los que garantizan tus derechos tiene más trabajadores que Incarlobsa Incarlobsa es la empresa más grande de Castilla-La Mancha que está en Cuenca tiene más trabajadores sí pues de eso estoy hablando ahora que tú quieres entender lo que quieras para hacer un discurso vacío pues cojonudo haz lo que quieras pero eso es lo que no vivimos en el comunismo bueno sí muy bien muy bien en el comunismo falta Venezuela 20 segundos para que salga Venezuela e Irán falta Venezuela e Irán servidores públicos por Dios Santo bueno concluido comparar el precio de la vivienda de las comunidades autónomas donde la renta es infinitamente superior a la nuestra es también hacernos trampas al solitario porque entonces el precio de la vivienda que es uno de los lastres y fundamentales de las familias ese precio de la vivienda en cuanto supone el 30 más del 30% nosotros consideramos que hay que toparlo sí, sí hay que intervenirlo no pasa nada no pasa nada ¿a cuánto largo de plazo? desde luego mucho más plazo que el de eliminar los impuestos para vaciar la administración y vendérsela a los amigos Jesús Torres yo sí nadie habla de eliminar los impuestos por completo lo que decimos no es deflatar el IRPF claro pero no es eliminarlo el resto de impuestos la cantidad o sea está claro que los impuestos son los que mantienen el estado del bienestar no puedes eliminar los impuestos pero sí deflatarlos y hablamos de soluciones sobre todo a las familias que yo puedo explícanos lo que es deflatar los impuestos deflatar pues deflatar es equiparar el por ejemplo la subida que ha tenido el IPC pues hay que equilibrarlo con el gasto del IRPF ¿cómo lo haces eso si no estás en renta salta? si no estás bien solo vas a beneficiar a unos cuantos Jesús que no pero entonces porque si está la prohibición es otra cosa es una cosa distinta pero se podría mirar una fórmula así lo que está claro es que lo que no es solución es o dar la ayuda de 200 euros o unos pocos como hemos dicho o seguir manteniendo esto con el tipo de impuestos que tenemos policía por favor los 4 30 segundos Fernando es posible hacer he puesto un ejemplo para que la gente lo entienda lo de los trenes tú lo sabes que se ha liberalizado el mercado hay empresas ahora extranjeras multinacionales que tienen sus trenes operando ya las líneas de AVE de Madrid y Barcelona sobre todo Madrid y Valencia donde más se ha notado el incremento de viajeros y oye que cuesta muy barato viajar ahora mismo en AVE o en tren tiene unos nombres muy raros pero esto podría ser ¿por qué no se hacen los supermercados? no sé para que la gente lo entienda que no se está viendo ¿qué se hacen los supermercados? que pongan los precios más baratos pero es que parece que está todo tiene lo mismo un litro de leche vale lo mismo en Carrefour en Mercadona en su peco en la despensa y en el día que no estamos volviendo al campo que no estamos volviendo locos o sea no no me estoy volviendo locos yo sí que miro eso por una parte está diciendo ¿es posible liberalizar los precios de los trenes? sí sí y tú lo que quieres es no liberalizar los precios de los productos en el mercado para que no haya competencia si tú pones un tope no hay competencia ¿están poniendo de acuerdo los supermercados? pues eso es lo que a mí me gustaría saber eso no me gusta eso no me gusta eso no me gustaría saber ¿qué está pasando ahí? el ejemplo no es raro es bastante claro que es una evidencia que las grandes superficies comerciales tienen prácticas concertadas sí pues que lamentable que es una evidencia que quien tiene la obligación de ser el gendarme de que eso no se produzca no está haciendo nada eso es la evidencia tiene la competencia de las comunidades autónomas en tema de los supermercados Jesús ¿tú qué opinas? yo opino bueno lo que ha dicho un poco Ángel que creo que existe en prácticas para equipararse los precios entre ellos y al final el consumidor pues se puede sentir un poquito bueno intervenido al final porque al final no compras a lo mejor al precio que real tendría que tener ese producto habrá empresas que lo puedan vender más caro y vender más barato claro entonces esa pelea al final es algo que desde luego necesita darle una vueltecita y José Manuel es el que está más la llamada José Manuel es el que está más más queda con esto y aquel también en esta historia quien se lleva las ganancias Fernando nos convencieron a todos en la gasolina así que se ponen de acuerdo quien se lleva la ganancia no te bajan tampoco el precio pero hay algunas pero resulta que no nos ponemos de acuerdo cuando se le dice a las a las empresas energéticas que tienen que aportar también es verdad aportar y sin embargo tenemos al partido popular y a ciudadanos que no lo apoyan y es más que la comunidad de Madrid se dedica a recurrir ante el tribunal constitucional de determinadas medidas y cuando se dice y cuando se dice no solamente con las energéticas se dice también con otro tipo de empresas como son los bancos que se dicen que ahí tienen que aportar resulta que aquí miramos para otro lado ha costado convenceros en el gobierno que esto tiene que ser así nos convencieron que había que cerrar las pequeñas superficies los comercios de proximidad porque los grandes superficies iban a ser imposible competir con ellos hoy que solo podemos ir a las grandes superficies ya han cerrado los mercados pequeños y eso se llama capitalismo lo he dicho alguna vez lo ha dicho el compañero del partido popular que digo es una economía de mercado y este es la evidencia de la economía pues la gran banca es verdad Fernando eso da para otro tema tendría que ponerse también de acuerdo porque ahora mismo la gran banca por ejemplo cajas de ahorros cooperativas de crédito son los únicos que están dando crédito a la gente joven habla mucho de la gente joven pero los bancos grandes los bancos que ustedes conocen los de todos colores esos no están dando ninguna han cerrado el grifo han cerrado el grifo pero las cajas son las únicas que ahora mismo están están apoyando pero alguien me tendría que decir por qué alguien se opone a que estos señores que han tenido unos beneficios extraordinarios llovidos del cielo como los que han llovido del cielo para las energéticas que se han forrado a costa de la crisis te voy a hacer otra todavía a mí me gustan las medidas domésticas los problemas domésticos que se encuentra toda la gente me puede decir Fernando cuál es el único sitio del mundo en España donde no se puede pagar con una tarjeta de crédito dime un establecimiento público donde no se puede pagar con la tarjeta tú puedes pagar en un fruto seco con un bizu con el teléfono sí hasta un euro un café dime el único o decirme el único sitio donde no se puede pagar en un mostrador en un establecimiento público con una tarjeta de crédito en un banco tiene que salir fuera esto es sorprendente realmente sorprendente mire no tiene que salir tiene que salir usted a tiene cuenta con nosotros no 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 se puede pagar con una tarjeta a través de la cuenta yo quiero pagar esto no pero en tu banco no puedes pagar pero es importante es importante el tema este mira si es muy importante los beneficios de la banca 20.850 millones de euros 20.850 en el 2022 y resulta y resulta que han tenido un 28% de beneficio más que el año anterior y hay gente que se opone a que eso ocurra y los bancos y no lo están recorriendo a la gente joven que se quiere comprarse una casa si se les ha cerrado las puertas de las casas de la vivienda está ahora mismo en capital riesgo porque los jóvenes no pueden con su sueldo con su nómina los que tienen la suerte de tener una nómina no pueden ir a un gran banco a pedir un crédito porque no se lo van a dar y las energéticas y otra pregunta y las energéticas 9.000 millones de euros más de beneficio quizá la mayor empresa española que tiene beneficio es Repsol la mayor empresa española que tiene beneficios es el gobierno que ha recaudado 30.000 millones de euros con el esfuerzo de todos eso es un hecho objetivo iba a decir que nos estamos diciendo que no tenemos que ir iba a decir que es curioso que es un muchacho que ha descubierto que el presidente el consejero delegado el CEO el mayor el capo el que manda en Repsol era un señor que se llama Josu Johnny Mazz presidente del partido nacionalista vasco en su día con el sueldo más alto que tiene ahora mismo un CEO un consejero delegado un alto directivo en España es una barbaridad que lo voy a buscar ahora mismo lo se lo voy a decir luego es el presidente de Repsol ¿cómo termina el presidente de un partido del partido nacionalista vasco como presidente de la mayor petrolera una de las mayores petroleras del mundo? me lo pueden explicar de la que depende nuestra economía no lo entiendo de la que depende nuestra economía eso no tenía la puerta giratoria ese tenía la puerta de Alcalá entera y tenía toda la puerta de Vitoria de la plaza de España de Vitoria toda entera la tenía y entró por ahí a lo grande el bracerillo enseguida continuamos que esto que está muy encendido además no se vayan bueno señores con con cuatro buenos tertulianos debatientes está bien dicho literatos debatientes con tertulios los de con tertulios con tertulios también con tertulios nos ponemos un poco de mentes disculpa si te ofendes que no es mi intención luego toman café que no es mi intención luego ahora mismo acaban de salir en el catering que nos pone aquí Teletoledo y lo estaban disfrutando bueno con Quijorna del Partido Popular con Mora del Partido Socialista Obrero Español yo digo todo las siglas las digo todas por el Partido Socialista Obrero Español con el amigo Chema Fernández de Izquierda Unida y con Jesús Torres de Ciudadanos bueno les digo ya para terminar con el tema de inflación que los expertos y el propio Banco de España ya han anunciado que la inflación entra en una nueva fase más compleja y peligrosa en todo el país pero hay buenas noticias ojo porque los precios de la hostelería de la restauración bueno se van van bajando incluso un poco según los expertos y la ruptura de la evolución al eliminarse el descuento pues de los combustibles también ha hecho que por ejemplo el 10 este un poquito más baratito y que los precios de los alimentos pues no tendrán que ponerse de acuerdo todos los supermercados como antes decíamos y el tema de los bancos la verdad que nos ha encendido mucho ese tema porque dependemos de la economía vuelvo a repetir y no por defender a nadie pero que las cajas de ahorros estando más posibilidades ahora mismo a la gente joven que la que necesita emprender un futuro porque lo que dibujaba lo que dibujaba tan negro es que los chavales los jóvenes se tienen que ir bueno es que los jóvenes tienen muchos muros delante que es por ejemplo pues poner en marcha una familia y si no tienen la ayuda ahora mismo de los bancos que no tienen porque no les dan han cerrado el grifo de las hipotecas pues tienen que recurrir a las cajas de ahorros que sí que lo están haciendo en fin señores el gobierno regional vamos a las exportaciones ya antes ha abierto una espita José Manuel Quijorna al decir que que estamos importando en vez de exportando en España a nivel general pero el gobierno regional quiere cerrar con sindicatos y agentes sociales primero un acuerdo para destinar a planes de empleo más de mil millones de euros y luego hablamos de exportaciones es que se me ha colado este tema porque me dicen que vamos a ver primero un vídeo pues sí efectivamente hablamos primero de empleo y luego lo unimos con exportación en el mismo bloque muchos de esos mil millones que ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha la semana pasada vendrían de procedencia europea lo han oído bien mil millones de euros para empleo García Pagé adelantaba esta pretensión este acuerdo de sentarse con sindicatos y con agentes sociales para esta gran estrategia lo anunciaba pero con la pretensión que llegaría el próximo mes de marzo que esto llegaría al acuerdo en el próximo mes de marzo y que se podría extender hasta el año 2027 para destinar a fondos de empleo más de repito mil millones de euros que también reitero llegarían de esos fondos europeos no sólo habló Pagé hace unos días de empleo en la región del que vamos a hablar ahora sino de las exportaciones y la cifra récord que se ha logrado en los últimos tiempos escuchamos y vemos al presidente de Castilla-La Mancha El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que el próximo mes de marzo tiene la intención de cerrar la estrategia regional para el empleo cuya planificación llega hasta el próximo 2027 y que está dotada con más de mil millones de euros parte de la financiación de fondos europeos Con los sindicatos y con los agentes sociales y con los empresarios queremos cerrar un acuerdo ahora en marzo hasta el 2027 para destinar a fondos de empleo más de mil millones de euros muchos de ellos de procedencia europea estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo de gente que no tiene la opción o la posibilidad por su cualificación o por su preparación si no es de la mano con los ayuntamientos o con la administración todo importa porque prefiero que estén trabajando ya sé que hay discusiones a veces con los planes de empleo a que sea un simple subsidio sinceramente el gasto viene a ser el mismo y sin embargo el rendimiento en todos los sentidos incluso para la autoestima personal de cada uno es enormemente positivo eso lo vamos a afirmar hasta el 2027 y estamos hablando de una estrategia que aquí nos ha ido funcionando razonablemente bien García Page que ha visitado las instalaciones que la cementera Holcín tiene en Villanueva de la Sagra ha aprovechado para destacar los últimos datos de las exportaciones de la región que han marcado récord histórico pero hoy que estamos hablando se acaban de conocer los datos de récord absoluto de exportación de Castilla-La Mancha en toda nuestra historia el 70% más que cuando empezó cuando empezamos bueno me lo ha puesto ahí como se las ponían a Manolete el presidente Castilla-La Mancha enseguida vamos a ligar de lo que acaba de decir de exportaciones pero vamos a ligar los dos temas este del récord que acaba de decir al que acaba de aludir el presidente Castilla-La Mancha de las exportaciones al que hacía alusión Page pero comenzamos con ese anuncio empiezo por José Manuel que jornal del Partido Popular a ver qué opina del presidente Castilla-La Manchego de miles de puestos de trabajo de gente que no tiene la opción por su cualificación de trabajar si no es de la mano de los ayuntamientos o de la administración a través de los conocidos planes de empleo él como alcalde lo tiene que saber porque también lo tendrá en su población deteniéndonos en este anuncio mil millonario como lo acogen los distintos partidos será una manera pregunto de disminuir las listas del paro es un plan como ha tildado la oposición que crea empleo pero no de calidad y de largo plazo ustedes opinan señor Quijorna bueno creo que el 28 de mayo son las elecciones sí autonómicas autonómicas y municipales creo que lo son a ver al final y se anuncian cosas al final un anuncio de estas características de mil millones de euros para planes de empleo de hasta el 2027 en el cual no conocemos la letra pequeña evidentemente y cuya financiación viene de Europa pues a mí en principio me suena me suena realmente a las típicas medidas que se anuncian con carácter previo a las elecciones dígalo usted electoralista me suenan a eso realmente de todas maneras los planes de empleo no son nada más que la constatación de un fracaso económico un fracaso de la economía real en la región es constatar de que existen muchas personas que no se pueden buscar el futuro y que no se pueden comprar una casa y que no pueden hacer una familia hilando con lo de los jóvenes y de que hay muchos jóvenes que huyen despavoridos de esta tierra y por eso son necesarios estos planes de empleo que no es ni más ni menos pues bueno que un parche para solucionar un problema estructural que a veces dudo que se quiera solucionar no son empleos de calidad pero es verdad absolutamente el parche al que usted se refiere es la pobreza que sufre esta gente a mí me gustaría escuchar lo vulnerables que son a mí me gustaría escuchar medidas tendentes a apoyar a los pequeños comercios a los pequeños comerciantes apoyar a los pequeños agricultores apoyar al desastre de la ganadería apoyar al relevo para que haya un relevo generacional a esto me gustaría escuchar de esto me gustaría escuchar algo que es lo que va a permitir lo que permitiría en su caso que la población se fijara en el territorio y que de alguna manera pues estos planes de empleo milmillonarios no fueran necesarios nosotros en los ayuntamientos no queremos contratar a 60, 70, 80 personas durante 3 meses es lo último que queremos no es que queramos o dejamos de querer es que lo ideal es que no fuera necesario pero desgraciadamente en los últimos 20 años desgraciadamente en los últimos 20 años estos planes de empleo cada vez son más necesarios cada vez es más necesario poner estos parches y esto se ha convertido en endémico y cuando algo se convierte en endémico quiere decir que el problema estructural no se ha solucionado es que esto da para un tema para un programa entero no Chema venga te dejo adelante pero ojo que no es el PP solo el que se queja de la gestión de los planes de empleo es que hemos escuchado alcaldes también del partido socialista que están gobernando que bueno que habría que que había que dar una vuelta a esto de los planes de empleo y que efectivamente hay gente pues que hace esas labores normales que se pueden hacer en un ayuntamiento ojo hay escuelas talleres ya también los planes de empleo están formalizando eso a lo mejor son necesarias más escuelas talleres para seguir enseñando a la gente ¿qué opinas del anuncio? creo que se llaman talleres de empleo las escuelas talleres parece que eran talleres de empleo talleres de empleo nacen en el 16 los planes de empleo nacen en el año 2016 en una situación de precariedad de pobreza que en aquel momento estaba en una determinada situación y después de invertir desde el año 2016 todo este tiempo en garantizar una especie de empleo que los ayuntamientos tenían que garantizar mantenemos una pobreza y estoy de acuerdo con José Manuel una pobreza estructural de en torno al 32% en nuestra región ese es el principal problema de los planes de empleo que al final estamos obligando a que los ayuntamientos primero no elijan a trabajadores elijan a pobres porque cuanto peor es tu situación económica para los planes de empleo más posibilidades tienes de entrar por eso es verdad que muchas veces se repiten las personas que trabajan inmigrantes la mayoría de las veces estamos personas vulnerables porque la mayoría de las veces no porque los planes las bases de los planes de empleo por ejemplo desde el año 2016 impiden que se evalúe los currículum personales y laborales de la gente eso hay que leerlo en las bases y en las bases lo dice que no se puntúa el currículum de la gente se puntúa la situación socioeconómica es decir elegimos a pobres el problema es que con esto el partido socialista nuestra región ha decidido que hay que elegir entre ser pobre o miserable entre ser pobre o miserable y desde el año 2016 algunos lo llevamos diciendo que además ha estructurado ha garantizado la precarización laboral en la administración eso es muy duro ha precarizado es una valoración muy dura ha precarizado la situación laboral de la administración hasta el punto de que hay sentencias en Castilla-La Mancha en Talavera que no se les pagaba lo mismo por hacer el mismo trabajo es más es más desde el año 2018 en las legislaciones que rigen los planes de empleo en la parte legislativa que rigen los planes de empleo no aparecen los convenios colectivos de los ayuntamientos si Consuegra tiene un convenio colectivo para su personal laboral no tiene que aplicar a los trabajadores de los planes de empleo los convenios colectivos no está obligado a hacerlo ojalá que lo haga hay algunos compañeros en este caso de Izquierda Unida que han decidido contratar a menos gente para pagarles de forma más digna pero es tan fácil como que los planes de empleo obliguen obliguen a los ayuntamientos primero a no coger a gente para hacer los trabajos que están haciendo de forma estructural los ayuntamientos o que hacen las empresas privadas que gestionan los servicios públicos que muchas veces estos trabajadores hacen eficaz la pésima gestión de las empresas privadas que gestionan servicios públicos primero y segundo garanticemos el salario digno ¿cuál es el salario digno? el salario pactado en los ayuntamientos si los trabajadores han decidido que el peón de jardinería cobra mil ¿por qué el que entra por planes de empleo cobra 800? no, esto no ocurre si ocurre y hay sentencias el que no es ni miserable ni pobre es que tengo que decir el dato de yo suyo ni más el presidente el consejero delegado de Resol para que ustedes lo sepan nada calderilla 4,3 millones de euros en 2022 un 3,5% más se subió el sueldo el consejero delegado de Resol este que cuando vamos a echar gasolina no nos da los 50 euros famosos que teníamos no quiere que suban a 1080 euros el salario mínimo presidente del partido expresidente del partido nacionalista de Vasco 4,3 millones de euros en 2022 el consejero delegado el que manda en Resol en lo de la gasolinera alucinante lo que pasa en este país Jesús Torres el empleo que anuncia el gobierno regional es eso coincido con con José Manuel es una es un anuncio además el presidente mismamente ha dicho que tiene la intención de llegar al acuerdo de hasta 2027 que casualmente vuelve a haber elecciones y que ha dicho una cosa que a mí sí me resulta interesante que prefiere que la gente trabaje a que reciban un subsidio pero es que los planes de empleo al final no deja de ser en parte un subsidio enfocado un poco a que alguien esté ocupado pero por lo menos se les va a hacer una labor por lo menos se están haciendo no se les está regalando efectivamente hacen una labor pero que muchas veces lo que decía lo que decía Chema ni cobran lo que tienen que cobrar ni muchas veces se dedican a lo que se tenían que dedicar pero dejemos ya de subsidios y de paguitas que es lo importante y pongamos a la gente a trabajar yo lo que creo es que los planes de empleo son una medida efectivamente que es insuficiente además que no genera empleo de calidad como te lo hemos dicho que no generan ingresos continuados que es fundamental la estabilidad como decíamos en la economía familiar de cualquier persona y que además pues es una herramienta que efectivamente parchea la realidad porque al final entrar en un plan de empleo que duran tres o seis meses y durante el resto del año a lo mejor no puedas tener acceso a ningún otro oficio porque no tienen la formación o la cualificación es hacerse trampas al solitario como hemos dicho pues este señor que está aquí tiene respuesta para los tres porque tiene capacidad para ello y tiene respuesta el gobierno regional anuncia esto y izquierda unida PP y ciudadanos plantean otras cosas y lo ven de otra manera vamos a ver desde el año 2015 en que el partido socialista y Emiliano García Páez están en el gobierno hay planes de empleo o sea que esto tampoco es una novedad simplemente lo que dice vamos a hacer un plan a largo plazo del 23 al 27 hemos hecho diversos planes empezó en el 2015 y ha continuado en el 16 17 18 19 20 21 22 y 23 vale con lo cual bueno pues simplemente está ratificándose en que vamos a seguir haciendo planes de empleo porque primero porque es necesario yo creo que hay un sector de la población que necesita el tener unas retribuciones consuegrat tiene planes de empleo no es así como todos los municipios de Castilla-La Mancha como todos los municipios de Castilla-La Mancha que por cierto hubo una época en la que los municipios de Cuenca no tuvieron los mismos apoyos porque la la diputación de Cuenca se negó a hacerlos vale y entonces la cantidad que llegabas eran más reducidas ¿por qué se negó a hacerlo? porque gobernaba el PP no entiendo por qué pero se negaba a hacerlo y yo creo que eso es negativo ni tuvo ni tuvo planes de empleo en momentos mucho más complicados que los de ahora que fueron entre 2011 y 2015 no hubo planes de empleo ni hubo ayudas a los autónomos y ahora sí hay ayudas a los autónomos es decir si hoy hay muchas empresas que afortunadamente han salido a flote después de la pandemia que hemos sufrido donde muchos tuvieron que cerrar por el tiempo de la pandemia y muchas empresas que tuvieron que cerrar y muchos trabajadores que quedaron en un ERTE evidentemente es porque ha habido apoyos y ayudas eso es muy importante Fernando en esta estrategia ¿por qué no se contempla por ejemplo solo a los trabajadores y no se contempla al empresario? es que se contempla es que hay ayudas a la empresa y es que hay ayudas a los autónomos y es que hay ayudas a los agres en esta acción concreta estas convocatorias para el empleo para el empleo ¿vale? que se puede articular que se puede articular y se van a articular se puede articular de muy diferente manera y evidentemente los parámetros que tienen que tendrán que regir son los que nos digan la Unión Europea ¿vale? ¿vale? pero que esos planes de empleo han existido que son necesarios claro que es necesario son muy necesarios y es preferible evidentemente que la gente que tiene algún tipo de problema en cuanto a la formación pues tenga un sustento y tenga una ayuda y es mucho mejor que tenga una ayuda y un sustento aportando algo al común de los ciudadanos que reciba una subvención o una ayuda pero sin aportar absolutamente nada incluso el Partido Socialista si es que lo han dicho muchos alcaldes del PSOE que este plan de empleo que por cierto empieza plan E recuerda ¿no? el plan E que no le fue muy bien también a algunos alcaldes socialistas desgraciadamente pero bueno decía Paje habla de mil millones en gran parte que llegarían de los fondos europeos ya hemos hablado y se ha dado a conocer que el gobierno de Castilla-La Mancha va a gestionar estos fondos europeos esto ha sido después de un acuerdo al que han llegado las comunidades autónomas con el gobierno central que ha dicho oye dejarnos a nosotros que gestionemos un poquito esto mejor porque la verdad que la ventanilla no ha funcionado muy bien hemos dicho en este programa que no se han explicado bien que no ha sido quizá transparente que hacía falta gente Chema tú lo has dicho aquí hacía falta gente mucha gente para trabajar en la administración y bueno y han sido mil y pico millones de euros los que los que se han dejado de ir y muy poco ejecutado ¿no? en comparación con otros países tú también has estado en programas con esta temática pero bueno ahora va a ser la comunidad autónoma gracias al gobierno central a los acuerdos para que desde el ámbito cercano digamos que se gestione mejor o de forma más eficiente estos fondos europeos esta segunda tanda está claro que desde el gobierno se quieren destinar estos fondos económicos a generar empleo como hemos escuchado y que suponemos serían gestionados por las administraciones regionales y en parte también suponemos pues por los ayuntamientos entonces como ocurre actualmente ¿qué proponía qué proponía qué pueden proponer los partidos si estuviera en vuestra mano gobernar en la en la próxima legislatura por ejemplo PP o Izquierda Unida o Ciudadanos para para que esa generación de empleo se active que haya crecimiento en la generación de empleo no sólo con los planes de empleo ¿qué propuestas podemos hacer? yo os voy a decir una cosa y lo digo con toda la seriedad del mundo los planes de empleo de ahora estos que se acaban de anunciar como los planes de empleo que había en el 2015 como los planes de empleo que ha habido con anterioridad que se llamaban de otra manera pero que eran planes de empleo también ahora bueno tenemos esta tendencia a llamar a cambiar eufemísticamente de nombre a las cosas pero llega a ser lo mismo en el año 2015 la tasa de paro de Castilla-La Mancha era pues muy similar a la que tenemos en este momento ahora es la mitad que la que había en el año 2015 muy similar no, no, la mitad si antes había el 28 haría el 14 y entonces ¿por qué se hace? ¿por qué se anuncia la mayor inversión en planes de empleo ahora siendo la tasa de paro la mitad la mitad menos? no, 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 no ¿por qué no es para trabajadores? porque no es para trabajadores porque es para el 32% de masa estructurada de pobreza vuelvo a decir vuelvo a decir que esto es la constatación de un fracaso estructural de las políticas económicas y está claro que al final resulta más rentable políticamente invertir en planes de empleo que invertir de verdad en donde hay que invertir muy sencillo Quijorna una clave para generar empleo yo creo que hay que dedicar todos los recursos del mundo todos los recursos del mundo hace falta un plan Marshall para el sector primario en Castilla-La Mancha vale un plan Marshall es decir hace falta una inversión seria coherente y a largo plazo para lo que tenemos efectivamente efectivamente para la modernización de las instalaciones agropecuarias para la agricultura para la ganadería pero si es que estamos para intentar incentivar José Manuel estamos exportando mucho de agroalimentario importamos tomates bueno pero estamos exportando mucho hay un récord de exportaciones bueno pero que es una buena idea tú quieres por ejemplo que haya más crecimiento escuchar un momentito y esto hay que hablarlo muy seriamente por ejemplo el precio de la leche y el de la carne ha subido mucho bueno sabéis por qué ha subido mucho no es barbaro porque se concentra por la producción porque cuesta mucho porque todos todas las explotaciones en donde se jubila un pastor donde se jubila un ganadero o donde se jubila un agricultor se cierra esa empresa y no se abre más y se acumula el capital en otras empresas por la tendencia la tendencia cuando lo pequeño se extingue cuando las familias se extinguen cuando las familias pierden su negocio ancestral de sus antepasados al final se concentra en grandes oligopolios espera ahí estamos de acuerdo ahí estamos pero no estamos haciendo absolutamente nada por hacer lo que he dicho antes que la gente joven huya despavorida de la región ahí tenemos una clave creación en el sector primario de castilla-la-mancha ciudadanos nosotros bueno efectivamente creemos que faltan jóvenes en el campo y que efectivamente esos mil millones no solo en el campo sino en modernizar en general nuestro nuestro tejido productivo en castilla-la-mancha a lo mejor sería un destino que incluso generaría más empleo y seguramente durante más tiempo y casi me atrevería a decir que seguro que de más calidad entonces creo que son mil millones en planes de empleo a seis meses para que una persona como decía Chema se lo damos a lo mejor al más pobre y tal pues a lo mejor no es la mejor herramienta que la que tenemos mil millones para el tejido productivo aquí tenemos a ese sector también primario interesante del campo somos una región evidentemente que tiene que ver muchísimo con el campo y que nos da bastante alegría pero hace falta mano de obra yo creo que al final yo no sé si es por nuestra propia ignorancia porque a veces jugamos a lo que no es vamos a ver la parte de planes de empleo que venga de la Unión Europea vendrá regulada por la Unión Europea figurando el destino que han de tener ¿vale? no va a ser todo no va a ser todo no va a ser todo pero es la Unión Europea o por tanto un plan Marshall el plan Marshall será el de la Unión Europea como el de los fondos Next Generation ¿vale? que también van una parte al ámbito de la agricultura en cuanto va relativo a la modernización de las estructuras agrarias y obviamente yo creo que el gran plan Marshall que tiene la agricultura europea en general son en definitiva la PAC la PAC es el gran plan Marshall que permite que la agricultura siga adelante si no hubiese PAC como quieren algún partido que no está aquí representado desde luego los agricultores tendrían que cerrar el negocio ya a mañana mañana ¿vale? luego por tanto la PAC es una parte de esas ayudas importantes que hay y aparte de eso también hay ayuda lo que pasa es que es muy complicado convencer a los jóvenes que se queden en el campo muy complicado en el campo muy complicado no es una cuestión de meterte en la cabeza de alguien decir oye que te tienes que quedar en el campo un poco lo trabajando vale y entonces no pero oye pero hay explotaciones hay explotaciones muy modernas de gente con gente que mucha iniciativa y yo creo y yo creo que eso es posible en el campo en la ganadería hay mucha innovación en el campo más de la que nos creemos más de lo que nos creemos pero entonces claro lo que pasa que a veces algunos se dejan llevar por el derrotismo y dicen barbaridades como esta que ha apuntado aquí antes que hay jóvenes que huyen despavoridos de esta tierra despavoridos date cuenta que no ha dicho cualquier cosa yo te digo una cosa tú no valdría para gobernar en ningún sitio donde tuviese que atraer capital gobierno pero no ningún sitio de atraer capital si mucho más que tú más que tú más que tú y durante muchos más años pues mira no sabes lo que estás diciendo de la política agraria no tienes ni idea de lo que estás diciendo ni tú tampoco perdona ni tú tampoco pero no es que yo me dedico a eso me parece muy bien que te dices pero te digo te digo una cosa si la política agraria nunca habéis hecho de la paz con los ecoesquemas bastante mejor que la que hizo el gobierno de rajoy y tú lo sabes por eso por eso los agricultores y los ganaderos vamos a perder el 20% de la paz y por eso entre otras cosas los jóvenes agricultores huyen despavoridos del campo sigo lo despavorido porque es verdad no es verdad porque es verdad no es verdad coge el teléfono y pregunta a cualquier joven y pregúntale si está a gusto en el campo no es verdad nadie está a gusto en su trabajo si quieres si es que va por ahí si es que va por ahí a todos nos gustaría preguntarle la capacidad de inversión que tiene pregúntaselo pregúntaselo yo creo te digo te digo una cosa que el conformista eres tú porque realmente lo que tenemos que tender es a no necesitar PAC es generar riqueza generar riqueza cada vez más riqueza sin necesitar ayudas porque eso es lo que de alguna manera fomenta y desarrolla la economía y claro pero el ganso durante 35 años Castilla-La Mancha perdóname la PAC no la negocia Castilla-La Mancha la PAC la negocia el gobierno de España y desde luego ha habido negociadores de la PAC que no han sido precisamente los mejores pero de todo también te digo otra cosa también te digo otra cosa Fernando que la PAC los ecosquemas de la PAC que se está aplicando son el mayor desastre que tiene la agricultura y la ganadería en este país pero en concreto en esta región pero que vas a decir si te han dicho que tienes que decir una cosa me ofende mucho no, no, no no, no no, no oféndete me ofende mucho que me digas es lo que le oigo a tus compañeros en las cortes lo mismo me quieres escuchar por favor me ofende mucho que me acuses de tonterías de semejante calibre porque mira yo tengo libertad de pensamiento tengo raciocinio digo las cosas que a mi leal sabría entender que se me ocurren ¿entiendes? y yo no hago referencia a nadie como yo no te he dicho que repitas como un papagayo los argumentales de tu partido que lo haces pero yo no te lo digo no lo he hecho pero bueno pero es lo mismo me es igual entonces por favor hace el favor Fernando de respetarme pero si mira dentro de la distancia política que podamos tener que es infinita y dentro de que tú tengas que abarrer a tu terreno y yo al mío por favor en lo que quede de debate hace el favor de no hacer alusiones de semejantes características me parece porque me estás ofendiendo me estás faltando me parece muy bien que te moleste pero te voy a decir porque eres más mayor que yo no me faltas al respecto pero te voy a decir una cosa simplemente porque te lo digo porque son los mismos argumentos que dan tus compañeros a lo mejor lo has pensado por tu cuenta pero son los mismos me sigues ofendiendo a lo mejor lo he pensado por mi cuenta me sigues ofendiendo bueno pues a lo mejor es que se lo ha trasladado a ellos por favor eres una persona que tienes mucha formación política no te bajes al barro tanto bueno si no me vas a colar nos ofendemos con los argumentarios hay gente que está esperando que decimos del empleo ni más ni menos que con las cosas de comer estamos jugando ni más ni menos a mí me hubiese gustado mucho que todos estos proyectos europeos que hoy se que hoy van a venir a Castilla-La Mancha hubiesen utilizado la gran mayoría de ellos vienen con una cosa que se llama componente 23 todo asociado al empleo pero no se ha usado en Castilla-La Mancha el componente 23 de los fondos Next Generation hemos preferido seguir haciendo obra obra civil mucha vez necesaria y otra caprichosa y lo digo digo ese adjetivo porque quiero decirlo el componente 23 viene asociado con los fondos europeos y sin embargo casi nunca lo hemos utilizado lo vamos a utilizar ahora bienvenido sea ¿qué propuesta? el componente 23 es el que asigna dinero de los fondos europeos a poder generar empleo específicamente sin embargo preferimos coger solo la parte digo perdón por el gesto pero preferimos coger solo la parte que tiene que ver con la obra civil para hacer imagínate grandes depuradoras absolutamente no dimensionadas en pequeños municipios en fin este tipo de cosas ¿qué propuestas tenemos? nosotros tenemos una propuesta que fíjate me llama mucho la atención lo que decía el presidente decía que él prefiere evitar los subsidios para ir a otro tipo de eso se llama nosotros lo llamamos empleo garantizado necesitamos cambiar el paradigma social que tenemos hoy para poner a la vida en el centro y poner la vida en el centro supone poner una red de cuidados suficiente para nuestros mayores nuestros hijos nuestros enfermos el servicio de ocio deportivo la reforestación la reforestación de los montes públicos o infraestructuras en el barrio que hoy están olvidadas que no acometen los ayuntamientos que se olvida de acometer en muchos casos la junta y eso se llama plan de empleo garantizado eso fíjate está la propuesta de nuestro programa de nuestro ¿por qué no a un chaval al que se le va a dar 200 euros o 400 euros no se le pone a trabajar? pues eso es lo que estoy diciendo es decir es más fácil hay algunos bonos sociales que se están dando no quiero ser no me llames de mago es incompatible no yo creo que a los chavales también de 18 años yo también soy partidario de que la gente que se levanta por la mañana tiene estoy convencido que la inmensa mayoría tiene intención de ir a trabajar en un monte público o haciendo una labor social con los mayores ojalá estoy convencido de eso sobre todo si se lo ofreces ahora no le pagues a igual trabajo un distinto salario como está ocurriendo hoy con los planes de empleo que igual salario hay en la calle esa es en la calle la calle a la que tu partido el PSOE el PP y Ciudadanos se aluden tanto en los eslóganes no estamos con la calle que pisa la calle vale pues hay algo en la calle porque si yo soy como Vargas Llosa que era periodista y decía yo escribo la noticia aquí en la máquina de escribir pero con un pie en la calle siempre dice pues yo sí que lo hago entonces la gente está un poquito harta de la paga denominada como quieras subsidio 400, 200 euros a un sector de la población que a lo mejor ahora mismo no es vulnerable porque vive con sus padres pero que está recibiendo sabe a lo que me refiero mira Jesús y que a lo mejor esas chavales hay que tener un poquito de educación este país necesita un poco de educación la ciudad de Toledo por no referirme que se le diga oye porque eso es lo que ocurre si vais convirtiendo el subsidio en algo normal es un pequeño hecho lo contrario que es que no es empleo garantizado no te culpa ti planteo garantizado vamos a tener a un montón de gente subsidiada hay una zona de monte público regional hágase hemos robado del último tampoco me gusta esa palabra como decía que el transmitido un partido de España Marruecos madre mía se la han cargado en televisión española por decir eso roban los marroquíes el balón y se lo llevan madre mía bueno Juan Carlos Rivero no va a retransmitir un partido más la parte de la televisión española curiosamente sí ha sido por eso hay mucha sensibilidad hay mucha sensibilidad hay que tener mucho cuidado y era dentro de un partido de fútbol hemos quitado tiempo al último bloque tengo que hablar de educación precisamente porque la junta acordó la semana pasada mejor a las condiciones de los docentes casi a la marcha están muy mosqueados y un poquito más de las exportaciones porque hay alguna pregunta más que les tengo que hacer enseguida aquí en el Braserillo a ver qué nos dicen los en el último tramo estamos ya al filo de la medianoche para los que no no les gusta el fútbol se están perdiendo un gran debate hoy aquí muy encendido además como siempre está el Braserillo alardeaba presumía en la intervención que antes hemos visto de un récord el presidente de Castilla-La Mancha histórico de exportaciones de la región hablaba de un 70% más desde que llegaron los socialistas de nuevo a gobernar hace casi 8 años y lo dijo también lo podemos bueno en clave electoralista también como todos los mensajes que escuchamos de todos los partidos ahora mismo pero bueno es un dato que en 2015 podemos decir que la región exportaba bastante pero el pasado día 17 de febrero Pageo ofrecía esos datos de récord de exportación de Castilla-La Mancha en toda su historia y no solo los datos hablan del sector agroalimentario sino de otros sectores aunque tenemos lo negativo de lo que antes hemos hablado de la inflación incluso en un año en el que se visualizaba la crisis esta región Castilla-La Mancha ha estado creciendo en venta al exterior de sus productos e industrias conformando sobre todo el potencial del sector primario aunque diga aquí el señor Quijona que tiene que activarse mucho más ese sector primario en nuestra región por tanto os pregunto y empiezo por ti Jesús perdona por Chema y luego Jesús Torres ¿es el modelo económico ideal que debe continuar o incluso para ser más competitivos habría que añadir algo más a este modelo económico? yo es que les pido ideas gracias a todos para que me vendan su libro que es lo que necesitamos saber y la gente quiere saber yo creo que es justo contextualizar ha dicho que tenemos una cifra récord de exportaciones 8.500 el número gordos 8.500 millones de euros exportamos mucho vino 11.800 importamos es decir tenemos un saldo un saldo contable un saldo comercial de menos 3.300 millones de euros exportamos a Portugal Francia Alemania Italia en la zona euro exportamos un 25% de media a esos países exportamos a esos países un 25% importamos de esos mismos países un 68% no terminamos de producir nada y lo que es peor la gran mayoría de las empresas hay 130.000 empresas también en números gordos 130.000 empresas en Castilla-La Mancha hoy en la mayoría micropymes pequeñas exportaciones de más de 50.000 euros exportaciones de más de 50.000 euros la hacen un número mucho menor de empresas un número que llega al 20% de esas empresas pero de ese número sólo 120 120 empresas de esas 130.000 aglutinan el 70% de la exportación regional es decir estamos aglutinando el capital en pocas manos esto dicho en términos de lenguaje marxista conclusión es que ni producimos tanto como se nos ha dicho ni producimos tanto ni vendemos tanto es decir necesitamos una comunidad que produzca mucho más y no ser almacén de quien produce Jesús Torres nosotros bueno yo creo que efectivamente un poco el peso de todo lo que son importaciones y más probablemente requerga todo sobre el tema de la agricultura para nosotros la agricultura es muy importante pero quizás la falta de sector industrial en la región es lo que a lo mejor pone todo el foco de la exportación en la agricultura nosotros sabemos que somos una agricultura perdón una economía de agricultura y servicios y esto a veces lo hablamos antes con lo de los jóvenes y demás va ligado a que los salarios pues no son como deberían de ser o como a un joven le gustaría nosotros entendemos que hace falta modernizar la economía y para ello proponemos digamos tres puntos básicos que deberían de ser eliminar burocracias mejorar infraestructuras y revolucionar al final la educación lo hablamos un poquito antes también el tema de lo importante que es transmitir esos valores que decía el señor Quijorna de la gente que cierra una empresa pequeñita de agricultura y que ya se pierde pues un poco voy a hacer una pregunta a José Manuel Quijorna porque hablaba antes de que hay que activar el sector primario que según él está abandonado y que necesita modernización ¿es positivo depender solo del mismo modelo económico es decir del mismo sector productivo es decir vamos a seguir poniendo los huevos en las mismas cestas o por el contrario que lo tenía yo aquí apuntado habría que diversificar porque fíjate ya habla aquí Chema Fernández de industrialización de Castilla-La Mancha efectivamente la mayoría de esas exportaciones de las que estamos hablando parten del sector agroalimentario pero ¿qué alternativas aparte del sector primario que tanto defiendes? es que la revolución industrial creo que pasó un poco de la China pasó un poco de lejos por Castilla-La Mancha ¿y qué otras alternativas hay? evidentemente que hay que diversificar la economía pues es de primero el manual está claro que luego tienen que estar en distintas cestas evidentemente que sí que el grueso de la economía de Castilla-La Mancha está en el sector primario es una evidencia y que la mayoría de las exportaciones que se realizan aunque el saldo comercial no es bueno como se ha hecho aquí pues que son de la agricultura y la ganadería también es un hecho pero eso lejos de poderlo considerar como un gran éxito yo creo que en el fondo lo que entraña es la debilidad estructural de la economía de Castilla-La Mancha estamos viendo ahora mismo alguna imagen hemos visto huevos huevos Castilla-La Mancha es la empresa que más produce del mundo Castilla-La Mancha es que más distribuye perdona José Manuel es muy importante he conocido hace poco esa factoría es la que más produce millones de docenas pero el 10% de la producción de huevos de toda España está en Castilla-La Mancha y el 10% de ese 10% está en Consuela curiosamente las naves de gallinas son en sus distintas modalidades auténticas palacios de cristal auténticas naves espaciales con un alto nivel de tecnificación pero tenemos que hacernos una pregunta que creo que es donde estamos fallando estamos fallando sobre todo en el modelo educativo y en esto tiene razón el compañero porque los últimos datos nos vienen a demostrar y a constatar que a pesar de tener un 14,2 de paro en este momento en Castilla-La Mancha la novena comunidad autónoma en paro resulta que falta mano de obra cualificada y sobra mano de obra sin cualificar Fernando te hago la misma pregunta por favor ¿qué otras alternativas hay para no para diversificación aparte de exportaciones pero también yo creo que hay muchas vamos a ver la representación del sector primario en la economía regional como la economía española pero es limitada aproximadamente pues está en torno al 10 o 12% del PIB nos gusta o no eso quiere decir que hay otros sectores que también están aportando es posible es posible claro que es posible es decir por ejemplo podemos abrir puertas a otros sobre todas las perspectivas que por ejemplo hay en puerto llano en cuanto al hidrógeno verde que también en Guadalajara con respecto al hidrógeno verde las industrias farmacéuticas en la provincia de Guadalajara los las logísticas que hay en Toledo que hay en La Sagra que hay en el corredor de Lenares las logísticas que se quieren implementar o se van a estar implementando en el centro de la región en la zona de de Alcázar de San Juan las tecnológicas las tecnológicas el tema relacionados con la aeronáutica en Illescas en Albacete en Ciudad Real es decir y luego pues lo que son las nuevas tecnologías yo creo yo creo que no solamente a posibilidades es que se está trabajando en ello para que eso sea posible y lo que no puede ser es ser derrotista porque claro cualquiera que escuche al señor Queijón a Castilla-La Mancha no me voy ¿me entiendes? yo creo que lo que hay que hacer es decir que Castilla-La Mancha es una tierra que avanza que es una tierra que desde luego tiene posibilidades y que dentro del ámbito de la agricultura donde tenemos los mejores vinos exportamos grandísimos vinos y las cárnicas son estupendas pero que no solo eso y que hay muchas más cosas y no nos engañemos al solitario y dale bueno señores los molinos de consuegra se están convirtiendo ahora también en molinos en molinos sostenibles que también es otra industria y las tecnológicas que nos vean porque como esto que hemos incrementado existencialmente sustancialmente la presencia de turistas en el ámbito de ser una región de intergético también interior y que decía que las tecnológicas que se vengan allá a Talavera que les damos toda la facilidad del mundo para que venga yo ojalá venga meta aunque sí Chema es que tiene que ser no si son las cosas que están diciendo que no va a ser ni tanto yo espero que que meca el tío este de Instagram llega a Talavera cuanto antes porque serían miles de puestos de trabajo Facebook entero y a consuegra y a olear del rey también luego llegan cosas como pide fuego y Chema no quiere ir a verlo porque dice que no se pierde te has perdido un espectáculo y eso también sería que las condiciones laborales eso también eso también son pero tú no estás por el sistema de las condiciones laborales está desde el principio está desde el principio con las condiciones laborales de los trabajadores y si más que se escucha pero no no va a ser a ver puy de fútbol y a un campo de gol tampoco tampoco porque las condiciones laborales no debe ser buenas te gusta el jamón de pata negra siempre y a todos es que no te puedes seguir poniendo no, pero si no ponerme coto es decir es que creo que puede alguien le regaló le puso una alfombra roja a un empresario en una zona protegida especialmente protegida medioambientalmente protegida para que desde nuestro punto de vista no tratara con la dignidad de vida entre otros a los trabajadores ¿qué había allí? una zona especialmente protegida por el POM una chajurra con un paja yo no lo decidí yo no lo decidí el POM de la ciudad de Toledorán 86 decidió que esa parcela de Zurraquín era especialmente protegida yo no lo decidí te aprecio y te respeto lo decidieron otros para que viva para que viva un pájaro para que viva un pájaro ahora mismo es que te has perdido la mayor la mayor concentración de aves de cetrería que tiene Puy de Fou super protegida animales que están super protegidos decía que las gallinas viven en un palacio de cristal en Puy de Fou creo que tiene hasta alfombra roja Jesús no decidí yo que esa parcela esa parcela de Zurraquín era de especial protección Paje fue alcalde y era de especial protección ¿por qué nos preguntáis cuánto planta un campo de gol? ¿cuánto ha plantado de arbustos de vegetación Puy de Fou? sobre todo ¿cuántos empleos ha plantado en la provincia de Toledo? contratos que es distinto y esa gente que haría ahora contratos que es distinto y la gente que está viniendo programa de Puy de Fou dentro de poco para que Chema venga también a pero con números señores no tengo que ir Fernando claro que lo que no puede ser es oponerse a todo por si Chema no no me apuesta a todo no hombre te digo una cosa que se bruche por las mejores condiciones de los trabajadores tampoco puede ser que le pongamos a fombra roja primero que venga ¿verdad? no no necesariamente pero te digo una cosa si hay alguien que invierte que crea empleo y que genera riqueza me parece muy bien y si no un parque en las 12 de Puy de Abra unas kirolinas en Cueca es mejor que la gente esté parada también y que no tenga actividad pero entonces decimos entre pobre y miserable Fernando entre pobre y miserable no eso es decir es mejor que las kirolinas de puente que esté el campo allí y que no haya nadie o que no haya líder de personas lo que me preocupa es que en la conciencia del Partido Socialista Obrero Español que ha dicho varias veces este programa esté en la conciencia de que hay que elegir entre ser pobre o miserable eso sí que es un problema no perdón a mí no es esa hombre tu la dicha mi editorial de cierre la dejo en lo siguiente y no va por ti sabes que no va por ti te lo digo con todo el cariño del mundo pero sí con gente de tu ideología muchas de estas personas se oponen precisamente a los toros se oponen también a la caza se oponen también a Puy de Fug se oponen a los campos de gol no señores no están en contra ni de los toros ni de los animales ni de la caza ni de los campos de gol están en contra de las personas que van a esos espectáculos y practican esos deportes esa es la auténtica realidad Fernando Mora lo debatiremos Chema Fernando muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti buena noche don José Manuel un placer alcalde gracias Jesús Chema candidato a ver si te puedo dar la mano como alcalde señores hasta aquí este brasenillo que dentro de siete días volverá con más debate y con los periodistas y colaboradores que son habituales en este tiempo de televisión de esta televisión de cercanía que ahora les va a ofrecer más cosas hasta dentro de siete días por favor cuídense mucho e intenten ser felices chau